¿Cuántas casas tienes? Tengo siete casas. ¿Saman? Te lo juro. ¿Te cae? Siete casas. ¿Escrituradas y todo? Claro, no. Escrituradas, por supuesto. Es lo primero que tienes que checar. Mira, hablemos del Atlántico. Estoy en Cancún. Estoy en Tulum. Estoy en Playa del Carmen. En Playa del Carmen tengo un departamento. En Cancún tengo mi casa. En Tulum tengo varios hoteles y una casa. Y luego estoy en Miami. La única casa que no es mía, que es de mi tía Susana, es la mansión de Coral Gables. Pero esa la tuvimos que sacar de último momento porque en mi departamento, en Brickell, se nos pusieron pesadísimos. ¿De que no querían que grabar? Sí, que no, que no, que no, porque vive mucha gente muy picuda, que íbamos a exhibirlos y el rollo. Y entonces no medimos ese detalle y a la hora de la hora la tía tuvo que prestar la mansión. ¿Y coches? ¿Cuántos coches tienes? Pues tengo allá dos Ferraris y un Maserati.